¡Feliz Navidad a todos! ¡Feliz Navidad a todos! ¡Y Año Nuevo feliz! ¡Quiero un pastel navideño! ¡Quiero un pastel navideño! ¡Quiero un pastel navideño! ¿Quién lo hará para mí? ¡Muy buenos deseos les traigo hasta aquí! ¡Feliz Navidad a todos! ¡Y Año Nuevo feliz! ¡Nos vamos hasta comerlo! ¡Nos vamos hasta comerlo! ¡Nos vamos hasta comerlo! ¡Tráiganlo hasta aquí! ¡Muy buenos deseos les traigo hasta aquí! ¡Feliz Navidad a todos! ¡Feliz Navidad a todos! ¡Feliz Navidad a todos! ¡Y Año Nuevo feliz! ¡Feliz Navidad a todos! 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 Arre burro, arre, anda más deprisa que llegamos tarde Arre borriguito, vamos a Belén, que mañana es fiesta y al otro también En el cielo hay una estrella, que a los reyes magos guía Hacia Belén para ver, adiós hijo de María Cuando pasan los monarcas, sale la gente al camino A la iglesia van con ellos para ver al tierno niño Arre borriguito, arre burro, arre, anda más deprisa que llegamos tarde Arre borriguito, vamos a Belén, que mañana es fiesta y al otro también Arre borriguito, arre burro, arre, anda más deprisa que llegamos tarde Arre borriguito, arre borriguito, vamos a Belén, que mañana es fiesta y al otro también Hacia el portal de Belén, se dirige un pastorcito, cantando de esta manera para alegrar el camino Ha nacido el niño Dios, ha nacido el niño Dios en un portal miserable Para enseñar a los hombres la humildad de sus linares Arre borriguito, arre borriguito, arre burro, arre, anda más deprisa que llegamos tarde Arre borriguito, vamos a Belén, que mañana es fiesta y al otro también Arre borriguito, arre borriguito, arre burro, arre, anda más deprisa que llegamos tarde Arre borriguito, vamos a Belén, que mañana es fiesta y al otro también Arre borriguito, arre burro, arre, anda más deprisa que llegamos tarde Arre borriguito, arre borriguito, arre borriguito, vamos a Belén, que mañana es fiesta y al otro también Ha llegado Navidad, la familia alegre está, celebrando noche buena en la paz del santo hogar Ha llegado Navidad, ha llegado Navidad, la familia alegre está, celebrando noche buena en la paz del santo hogar Cascabel, cascabel, lindo cascabel, con sus notas de alegría va anunciando él Cascabel, cascabel, lindo cascabel, con sus notas de alegría va anunciando él Ha llegado Navidad, la familia alegre está, celebrando noche buena en la paz del santo hogar Cascabel, 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 lindo cascabel, con sus notas de alegría va anunciando él Cascabel, 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 lindo cascabel, con sus notas de alegría va anunciando él Cascabel, 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 lindo cascabel, con sus notas de alegría va anunciando él Cascabel, 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 con sus notas de alegría va anunciando él Cascabel, 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 con sus notas de alegría va anunciando él Muy verdes es cuando hay calor y cuando el frío ya llegó Hay árbol de Navidad, muy verdes son tus hojas Ay, árbol de Navidad, tú nos alegras tanto. Ay, árbol de Navidad, tú nos alegras tanto. Tu estrella nos recordará promesas de felicidad. Ay, árbol de Navidad, tú nos alegras tanto. Ay, árbol de Navidad, tu luz brilla por siempre. Ay, árbol de Navidad, tu luz brilla por siempre. Tus ramas viven con calor y en el invierno fuertes son. Ay, árbol de Navidad, tu luz brilla por siempre. Noche de paz, noche de amor, todo duerme en derredor. Entre los astros que esparecen su luz. Bella anunciando al niñito Jesús. Brilla la estrella de paz. Brilla la estrella de paz. Noche de paz, noche de amor, de pebello resplandor. Luz en el rostro del niño Jesús. En el pesebre del mundo la luz. Astro de eterno fulgor, astro de eterno fulgor. Noche de paz, noche de amor, oye humilde el fiel pastor. Coro celestes que aclaman su luz. Gracias y glorias en gran plenitud. Por nuestro buen Redentor. Por nuestro buen Redentor. Coro celestes que aclaman su luz. Navidad. Campanas por doquier resuenan sin cesar. Proclaman con placer que hoy es Navidad. Los niños con canción la grata nueva dan. De este día de amor y buena voluntad. Navidad, Navidad, hoy es Navidad. Es un día de alegría y felicidad Navidad, Navidad, hoy es Navidad Es un día de alegría y felicidad El niño de Belén nos trae la salvación Con júbilo sin par se entona la canción Yo te amo mi Señor, tus glorias cantaré En este día tan feliz me regocijaré Navidad, Navidad, hoy es Navidad Es un día de alegría y felicidad Navidad, Navidad, hoy es Navidad Es un día de alegría y felicidad Navidad, Navidad, hoy es Navidad Es un día de alegría y felicidad O Christmas tree, O Christmas tree Your branches green delight us O Christmas tree, O Christmas tree Your branches green delight us O Christmas tree, O Christmas tree Your branches green delight us O Christmas tree, O Christmas tree You give us so much pleasure O Christmas tree, O Christmas tree You give us so much pleasure You give us so much pleasure You give us so much pleasure O Christmas tree, O Christmas tree Forever true your color Forever true your color You give us so much pleasure Your bell so greenおい 될 Your bells so green fart in summertime Your Drag light,海, où you'll see You give us so much pleasure You give us so much pleasure ¡Suscríbete al canal! 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 Silent night, holy night Shepherds quake at the sight Glories stream from heaven afar Heavenly hosts sing Alleluia Christ the Savior is born Christ the Savior is born Silent night, holy night Son of God, love's pure light Radiant beams from thy holy face With the dawn of redeeming grace Jesus, Lord, at thy birth Jesus, Lord, at thy birth more than one Internet and heart Gracias por ver el video.